No me importan las personas que critiquen Que ahora estoy muy distraída por tu amor Y que pensándome la paso todo el día Escribiendo para ti cartas de amor Soy feliz estando siempre a tu lado Y te extraño los momentos que no se ven Cuando sola yo me siento por ti yo Veo tu foto y todo cambia en mí Estoy loca por tu amor Y no puedo resistir las ganas De sentirme atrapada dentro de tus brazos Quiero darte todo mi amor Sin barreras y detengan este corazón enamorado Cuando te tengo a mi lado No me importan las personas que critiquen Que ahora estoy muy distraída por tu amor Y que pensándome la paso todo el día Escribiendo para ti cartas de amor Soy feliz estando siempre a tu lado Y te extraño los momentos que no se ven Cuando sola yo me siento por ti yo Veo tu foto y todo cambia en mí Estoy loca por tu amor Y no puedo resistir las ganas De sentirme atrapada dentro de tus brazos Quiero darte todo mi amor Quiero darte todo mi amor Quiero darte todo mi amor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!